Uh, uh, pero tú sin mí, yo sin ti. Vamos, Regina. Múvase, múvase. Venite, ven. Venite. Amor, música, música. Tómala, que es tuya, mami. Tómala, que es tuya. Hola. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere? Nada. No quiere hacer nada. ¿Usted? Ah, no le va a contar de qué. Mire, ve. Vía. Mamor. Mamor. Está lindo, mamor. ¿Qué anda comiendo? ¿Qué anda comiendo? No. ¿Y tú está todo esto para ti? Ah. ¿Qué día de lo que te vaya a encontrar? No. Dios está acá para ser un obedecido.